¡Suscríbete al canal! Tan solo un pensamiento nos une a los dos Una palabra y ya te siento, por ti he llorado Por fuera y por dentro me basta pensar en ti Y ya te tengo Yo tengo una patata que está callejiendo Y tengo tanto que darte y todo se está perdiendo Mi vida camina sobre un alambre Yo he nacido para sufrir Porque he nacido para ti Y si volviera a hacer tu vida Y si volviera a hacer tu vida Y si volviera a hacer tu vida De lo que digo Y déjame quedarme Un rato O siempre contigo Si vas buscando amor Por otros caminos Acuérdate Soy tu mejor amigo Niña del bar Soy tu mejor amigo El corazón Buenas noches Buenas noches Me faltarían Me faltarían palabras para expresar Lo que siento En esta tercera vez aquí Con todos Solo Solo sé que les quiero Y lo demás carece de importancia Les quiero Y mientras cuenten conmigo Mis oídos no escucharán más que su voz Todo lo que soy Todo te lo doy Una vez Siempre